Pasa de largo Siles, se para Perdomo, viene Liverpool, 32, Luciano Rodríguez espera vecino, buen centro, gol, 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 el Liverpool para mío canta, el centro, el segundo palo, Todos fueron con Vecino y Matías Ocampo con un golpe de cabeza Metiendo sobre el palo izquierdo, quedando cruzado El arquero Reyes defensor que podía sacar Él nos llegó justamente el zaguero del Depor Ese defensor que se vio superado por Matías Ocampo El cabezazo de Liverpool que le está dando casi Casi la ventaja de campeonato Y bueno, les dije hace un ratito, en un minutito Liverpool hizo más que en 74 Y de golpe volvió, volvió el negro y azul a la cancha Y ya vuelve a tener una proyección por banda Ahora por la derecha, la anterior ha sido por la izquierda Se la dan a Luciano Rodríguez, mete un centro al segundo palo Son tres jugadores deportivos mandonados contra dos de Liverpool Se quedan mirando dos de ellos El tercero pierde con el anticipo de Ocampo Que le cambia la dirección de la pelota La pone bien lejos Pero bien lejos del arquero Guillermo Reyes La pelota va hacia el otro costado Y termina entrando pegadito a la red Y Liverpool en dos minutitos En dos minutitos volvió a ser el Liverpool Que todos vimos en el campeonato Y Liverpool en dos minutitos Bueno, se adueña del partido Es el primero de Ocampo en el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Tres tíos libres para Liverpool Rivero, Luciano Manimo a gritar dos Y le pega Luciano Viene Luciano ¡Viva Juárez! UYa cracks iderem market buy Con la lliva del full campeón Palo Ronde ¡Viva Juárez! ¡Viva Juárez! colorado, negro y azul, son los colores del ahora sí, glorioso Liverpool 2 a 0. ¿Cómo le pegás, pibe, a la pelota? ¿Qué manera de entrarle al balón? Yo sé que lo que voy a decir va a sonar exageración, pero hace una carrera y una forma de pegarle al balón parecido a Cristiano. ¿Qué querés que te diga? Es perfecto la forma en la que le entra la pelota, la curva que toma el balón, la caída, la velocidad que adquiere, después que pasa la barrera es inatajable, es un golazo y un golazo para un jugador que tiene unas condiciones enormes. Liverpool acaba de abrochar la victoria sobre Deportivo Maldonado, Liverpool es el campeón de clausura, Liverpool es más líder que nunca de la tabla anual, con una remontada histórica para desplazarlo a Peñarol de ese lugar. Y esta jornada la abrocha con una belleza. Con un golazo de Luciano Rodríguez. Es el noveno de Rodríguez en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Palma ya en el campo de juego, se abrazan futbolistas, es importante esta victoria para Liverpool, había posición adelantada, cuando convertía el número 34, saca Brito y se termina, saca Brito y se termina, pelotazo del flaco Brito, colocamos la marcha de Liverpool, campeón del torneo clausura, y el deportivo, pelota larga, va a quedar otra vez en los pies del flaco, se queda la pelota a los pies del fraco, se batían Brito, minuto 51, mide el reloj a Andrés Matonte, va a sacar desde el arco, va a sacar desde el arco justamente, se batían Brito, se lleva el silbato a la boca, Andrés Matonte, final campeón, campeón Liverpool, campeón Liverpool del torneo clausura, se queda a un paso también del anual, le montó 14 puntos a Peñarol, no solamente lo igualó, sino que lo pasó en este torneo clausura, Liverpool, Liverpool campeón, y muy cerca del sueño, muy cerca de la gloria total, el Maldonado Liverpool 2, deportivo Maldonado 0, Liverpool es el mejor del campeonato, es el mejor del anual, y si hay justicia en el fútbol, será el mejor del año, pero eso será otro trámite, y muchas veces las finales no se juegan, se ganan, será otro trámite, hasta hoy Liverpool es el mejor del año, salud negro, salud negro. Tiene el mejor juego del fútbol uruguayo, tiene el mejor presidente del fútbol uruguayo, tiene el mejor gerente deportivo del fútbol uruguayo, tiene un gran cuerpo técnico, que es fiel a la filosofía de este Liverpool, que hace rato que se acudió, hace rato que dijeron tenemos que ir por este camino, y hace rato que gana títulos y más títulos, y lleva copas para la vitrina, sí, sí, le falta lo que acaba de decir Bertolini, la gran gloria, el sueño que quieren cumplir todos los hinchas de Liverpool, el sueño que tienen de hace rato los viejos hinchas del negro y azul de la cuchilla, sí, sí, pero hoy, hoy Liverpool está muy cerca, y hoy, y hoy, en esta temporada, Liverpool tiene todo, eh, porque ya demostró personalidad para ganar a Peñarol el campeón del siglo, ya demostró personalidad cuando fue al Crócoli para enfrentar a Cerro, y todos creían, no, mirá, acá se cae, Cerro ya le ganó, que se va a caer. No se caen porque saben a los que juegan, no se caen porque tienen, primero que nada, capacidad para hacer goles, primero que nada tienen eso, capacidad para hacer goles, y además, entre sus filas tienen a los mejores protagonistas del fútbol uruguayo. Haga un once ideal, le va a costar, le va a costar dejar afuera a los jugadores de Liverpool, se hace un once ideal de el campeonato clausura y del campeonato uruguayo. Bueno, con esta campaña, Liverpool se merece, Liverpool se merece abrazarse a la copa del campeón uruguayo. Lo dirá el transcurso del tiempo, lo dirá el desarrollo del partido que van a tener que enfrentar a Peñarol en la semifinal, y lo dirán de estos jugadores que tienen. Un delantero espectacular como Luciano Rodríguez, que tiene un arquero que es muy seguro, y además el suplente también es muy bueno, porque no solo Sebastián Brito, un gran arquero, sino Lentinelli y Flor de Arquero también, que tienen además el mejor defensa del fútbol uruguayo, Federico Pereira, de zaguero, de lateral, si le quieren poner en el medio juega en el medio, tienen el mejor mediocampista del fútbol uruguayo, hoy lo jugó el argentino Meli, bueno, y puedo seguir ponderando todas las figuras que tiene este equipo de Liverpool, que campeón de clausura, abraza el séptimo torneo, el séptimo torneo, en cinco años Liverpool le pasa por arriba a todo, en cinco años Liverpool se presenta como el tercer grande, y si sigue así, y si sigue así, van a hacer el estadio, y si sigue así, van a meter a Luciano Rodríguez en una fortuna, y si sigue así, ojo, y si sigue así, ojo. Aplauso para Liverpool por su manera de enfocar la carrera deportiva. Aplauso a Liverpool por su política deportiva. Justo campeón de clausura y pelea por el campeonato uruguayo. ¡Gracias!